Es algo que me pone feliz, contento de haber sido el jugador de la semana, la verdad es parte del trabajo que vengo haciendo día a día en los entrenos, gracias a Dios soy el jugador de la semana, ahora queda solo seguir trabajando, es una parte que te motiva a seguir luchando por tus sueños, lo doy gracias a Dios porque las cosas se me están dando y solo seguir adelante y gracias al esfuerzo de los compañeros que también tienen que ser parte de que yo esté haciendo las cosas bien. Bueno, de cuatro años que estoy jugando en el EPF, creo que la mejor temporada es esta, la que estoy jugando ahora, que las cosas me están saliendo, otras veces nada más en la temporada marcaba dos o tres goles en temporada, ahora tengo cuatro goles, estamos en la segunda vuelta, faltan siete partidos y creo que voy a seguir anotando, porque lo vengo haciendo bien y gracias a Dios por todas las cosas que se me están dando. He cambiado mucho, antes yo era un tipo rebelde que hacía lo que me daba la gana, pero tengo amigos que me han hablado, el profe Jorge me hablaba, varios de los directivos también me hablaban, bueno creo que ya es hora de que todo sea diferente, tengo otra cara, solo que con la ayuda de los profe y los compañeros, creo que he mejorado muchas cosas y aquí estoy dando lo mejor de mí. Bueno, yo lo tomo algo que ya varios compañeros me conocen, he estado con ellos en la selección, ellos saben de mi talento y la verdad me siento contento por eso, como yo hay muchos jugadores talentosos también, que yo quisiera ver en la selección, pero creo que aquí en Panamá hay que tener un poquito de suerte para eso, pero bueno, la verdad me siento bien por eso, es que estén hablando bien de mí y voy a seguir que sigan hablando bien de mí los compañeros. Bueno, creo que con la salida de varios jugadores de la selección, creo que sí hay oportunidades, pero solo que hay que saber pegar, hay que saber esperar, ¿no? Bueno, creo que el tiempo, mi tiempo va a llegar y la voy a aprovechar al máximo cuando me toque. Bueno, la verdad pienso en salir, sí, por eso estoy trabajando día a día en cada entreno, ¿no? Pienso en salir, estoy esperando que llegue diciembre, tranquilo, espero en Dios, ¿no? Para que así se den las cosas. Es una comunicación que tenemos en este torneo, porque ya antes ya habíamos jugado, ¿no? Pero, o sea, no nos combinaban como ahora. Creo que ya ahora tengo un poquito más de… me entiendo un poco más con él, ¿no? Y bueno, las cosas se están dando porque no entendemos lo que estamos haciendo también. Y en la cancha se refleja eso, ¿no? El compañerismo, tanto como él como otros compañeros también que están haciendo las cosas bien, que no entendemos como corpas, como melucos delante derecho cuando jugo por la derecha. Y bueno, las cosas se nos están dando, solo queda seguir trabajando y seguir adelante. para lo que se viene. La verdad, el grupo quiere ser campeón, estamos trabajando para eso, ¿no? Respetando a todos los equipos del LPF, a los nueve equipos. Creo que el equipo del CAI puede llegar a ser campeón de nuevo, pero solo hay que trabajar más fuerte de lo que trabajamos. Cada partido que nos toque, afrontarlo al máximo. Y bueno, seguir adelante para lo que se viene. ¡Gracias!